Buscando soluciones para un país en crisis o para tu estado de truente y de Capricornio a Bicis Viste Darmani, golpeos poderosos en tatamis, dispuesto a ganar bochornosos Grammys Mi Paris, Hilton y Britney Spears la chupan por el mérito de Meryl Streep Soy como el kid campeador, soy un lord, dinero negro en maletín por buen actor Soñé con el amor y tu mirada perdida, cogí el despertador y lo tiré por la ventana Mira, la situación no me parece divertida, detrás de cada verdad se esconde una mentira La vida me tira tierra encima, la muerte pasó desapercibida, más caídas, más heridas En el mundo del ego crearon la autoestima, fabrican más armas pero no cura contra el SIDA Y así va, y esto no termina, caminas por la calle y no encuentras la salida Policía se mina y por un fajo de billetes los cabrones son los primeros en ponerse de rodillas Jodida, jodido, más problemas, menos dinero en el bolsillo, menos ganas de hacer estribillo Más difícil ser sencillo con tanto inútil de pacotilla que todo lo que haces te boquilla Me río en tu cara, la luz apaga, al alabar tu imagen saldrá La luz del sol molesta, el fin se acerca, ya no contestas, el reloj se para Más difícil ser sencillo con tanto en el bolsillo, menos ganas de hacer estribillo